Soy Camago Espínola, cuádruple medialista en los Juegos Olímpicos. Hay que romper con esos miedos, hay que seguir apostando a los jóvenes talentosos que tienen la voluntad de empujar y seguir adelante y transmitir esto que no hay que tener miedo, que las cosas se pueden dar, por supuesto, con un trabajo, una planificación y con la convicción que uno tiene que poner. No hay ni un deportista que quiera ir a un Juego Olímpico a tener un mal resultado. Todos se preparan y hacen un gran esfuerzo, dejando cosas de lado. A mí me tocó una época de la Argentina que el deporte era duro. Era muy difícil contar que podía ganar medalla. Una vez que tuve el resultado, las cosas fueron cambiando, pero siempre fue un proceso muy duro. Mucho más saludable y es más lindo contar el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los atletas para llegar a representar a la Argentina. ¿Por qué? Porque pone todo el esfuerzo el deseo de representar de la mejor manera a nuestro país. Y cuando a la vez puede triunfar, como me ha tocado cuatro Juegos Olímpicos, tiene ese valor de poder sentirse que lo que uno hizo y representó a la Argentina, también significa incentivo y demostrar a muchos jóvenes argentinos o a muchas otras personas en otras actividades que nunca hay que bajar los brazos y que ese sueño se pueda hacer realidad. Tuve que ir a unos Juegos, tener la experiencia, volver, tomar fuerza, decir yo sé que puedo y recién llegar a los próximos Juegos Olímpicos con todo el conocimiento y la experiencia que se necesita para competir. Porque aparte de llegar bien deportivamente, hay que llegar bien de la cabeza, de la seguridad y la confianza que uno tiene para saber qué le puede ganar a países que se siente uno que son mucho más estructura que la que nosotros podemos tener. Primero es el inicio, no decir, bueno, acá empieza, acá ya no hay más, se terminó todo, acá viene la verdad. Te hace sentir que empezaron los Juegos. Hay que disfrutar de los Juegos, hay que sostener a nuestros deportistas y seguir incentivando y motivando para que siga adelante, para que sigan generando un camino que si no le toca a él, le puede tocar a otros atletas, que van a ser aquellos que puedan triunfar y demostrar que nunca hay que bajar los brazos como yo siempre sostengo. Cuando uno quiere y sueña con algo, hay que poner todo el esfuerzo para poder alcanzarlo. Esa hermandad, esa amistad, ese respeto, el poder entrar y estar con todos los deportistas de todas las partes del mundo. Desde el deportista a lo mejor, que son sumamente famosos por el deporte que es mucho más popular en el mundo, a un deportista donde por ahí tiene la misma representatividad. Digo, porque todos los que llegan a los Juegos Olímpicos son los topes de un deporte, sea o no sea conocido. Siempre cuando se apaga una llama olímpica en el cierre de los Juegos, es triste. Más triste para mí fue la última, pero igual yo ya lo venía procesando y yo entendía que eso era mi último Juegos Olímpicos y que así como el día que decidí dejar de hacer Windsor y navegar con Santi, valoré lo que hice, pero me ponía un nuevo objetivo con Santiago, hice lo mismo a partir de ese día. Siempre la pregunta es, bueno, ¿cuál de las medallas fue más especial? Y es muy difícil, porque cada una tiene unas características. La primera, mi primera experiencia. La segunda la pude valorar más, disfrutar más, no solo en la premiación, sino durante la competencia. A partir de ahí también tomé la decisión de cambiarme de categoría, de empezar a navegar con Santiago, donde empezó una nueva etapa, con Santiago Lange. Y la última, bueno, era saber que era mi último juego. Venía en un proceso ya de tomar una decisión que probablemente no iba a seguir navegando y que quería dedicarme a otra cosa. Y también eso era muy especial, saber que era mi último juego olímpico y que tenía la oportunidad de ganar otra medalla y de haber cumplido una meta y un objetivo que nos propusimos con Santiago muy difícil para muchos y que una vez más demostramos que los grandes desafíos no hay que tenerle miedo. Poder compartir con mis hijos, disfrutar cada etapa, la inauguración, cada uno de los eventos, la categoría en la que yo corría. Hoy, bueno, por supuesto, con Santiago acompañándolo. Y eso hace también a que sea algo muy especial, el poder compartir con mis hijos lo que significó y poder contarles y mostrarles en cada uno de los juegos ese valor, ese significado que tiene la competencia, la amistad, que siempre valoran el deporte, el respetar al otro y fundamentalmente representar a nuestro país.